Música Hoy nos encontramos acá participando en la entrega de la vivienda de Misión Rivas del Poligonal A Muy contenta y orgullosa porque nuestros consejos comunales han ido logrando todas sus metas Pertenezco a la comuna Antonio Ricaute 4F, está conformada por 17 consejos comunales Muy feliz de recibir nuestro ministro hoy acá, todos aquí desde muy temprano trabajando Y bueno, las UECHE conformadas aquí también, todos muy unidos, voceras y voceros de los consejos comunales Bueno, súper contenta y feliz de ser la beneficiaria de una de las viviendas Que gracias al proceso que lideró nuestro comandante Hugo Chávez Frías Y el que sigue liderando nuestro presidente Nicolás Maduro Nos dignificó con una vivienda en el cual en el sector del Consejo Comunal RACETI 1, Poligonal A Están por ahora 10 familias dignificadas Y con vísperas de una segunda etapa para unas 8 viviendas más Bueno, y seguir trabajando y luchando por este proceso Para que las familias sigan teniendo sus viviendas dignas Y que la oposición se dé cuenta que se trabaja, se logra Gracias a la misión RIVA, bueno, que ejecutó este proyecto de construcción Seguimos luchando, batallando y que viva siempre nuestro comandante eterno Soy beneficiaria de esta hermosa vivienda, como pueden ver Trabajo en Contrupatria en Suate 1, Guaraguau Y es un beneficio doble, o sea, pertenezco a la comunidad Pero también pertenezco a Contrupatria Que es quien dota de materiales a todos los agentes ejecutores Para que obtengan su gran vivienda el pueblo venezolano Hacer el Consejo Comunal de esta comunidad Porque aquí es un proyecto de 40 viviendas Entonces podremos lograr un Consejo Comunal Incribuirlos en la comuna Para lograr todos los demás beneficios que nos hagan falta